¿Existe un canon literario que agrupa a gran parte de nuestra literatura nacional? Si existe, desde luego Javier Marías lo ignora y se instala donde quiere. Yo creo que además es algo siempre muy cambiante, lo que se entiende por canon, lo que quizá la gente debería leer, se supone que debería leer, pero eso para mí es una cosa tan personal, tan poco compartible con los demás, que yo creo que cada persona probablemente tiene uno, entonces nunca daría mucho crédito a ninguno establecido o preestablecido por nadie. Quizás los cánones y las categorías sean inventos de los críticos y las revistas literarias. Lo cierto es que Marías, imposible de clasificar en tendencias y estilos, ha necesitado recibir las más elogiosas críticas a lo largo y ancho de Europa para alcanzar un merecido reconocimiento en nuestro país. En España siempre me he encontrado con bastantes más reticencias y bueno, en fin, supongo que eso es una cosa hasta cierto punto habitual también. En el propio país intervienen factores a veces que son extraliterarios, incluso las antipatías o simpatías que uno suscite. En mi caso además, como soy escritor de prensa también, pues hay artículos que me imagino que a alguna gente le han sentado como una patada en los dientes. Con su última obra, Veneno, Sombra y Adiós, Marías cierra su trilogía de Tu rostro mañana, que inició en 2002. Una obra llena de reflexiones contundentes, con una prosa exacta y precisa. Un libro ausente de certezas. Las verdades más o menos establecidas, lo que todo el mundo suscribe en un principio, normalmente siempre hay que desconfiar de ello y hay que intentar pararse un poco en esas supuestas verdades y ver hasta qué punto lo son. ¡Gracias!